Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Digan lo que digan, lo que digan Cualquiera que se aprieta, su rostro de neumonía Y es que digan, lo que digan, lo que digan Cualquiera que se aprieta, su rostro de neumonía 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Eres Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva la salsa!